...y pues vamos a ver que se nos tiene una... ...como se me canta por aquí, ¿estabas? Ah, pero el día de ayer también. ¿Mandé? Por el día de ayer también. Sí, es que ayer estuvo... ...lo dice una ocasión que se fue que... ...que la Oasis de las Valles era presentado en los malestares. Pero él estaba en Ciudad Valles cuando ocurrió en todos los malestares. ¿Estabas en Ciudad Valles cuando ocurrió en todos los malestares? Sí, 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 sí. Pero él estaba en la forma de la estructura... ...para detonar a la Cisca, por supuesto que nos parece que Ciudad Valles... ...es decir, el diputado se ausentó por viajar a la Huasteca. No porque estaba enfermo, se enfermó ya, es algo diferente. El problema es que cuando ya venía para acá, para el Pleno, se enfermó. Ok. Pero de ayer también procede la justificación, si de todas maneras él ya estaba allá cuando se enfermó. El reglamento menciona que si es por causas de incidencialidad se puede justificar por lo menos la situación de la Cisca. Ok. Pero es cuestionable que, bueno, que aparezca públicamente en otro tipo de eventos, sino aquí en las comisiones o en los trabajos de la legislatura. Y eso es algo que tendría que hablar con el diputado Pedro Jorge Caracal, que ya se le ha hecho, yo ya he dicho la mención varias veces... ...en la cuestión, pues, de él proteger a su truco parlamentario en este PT. Y lo que sí sabemos es que ya se hicieron por lo menos las decisiones, sin embargo, sí le exclamo de que esto no va a estar en la ciudadanía. Incluso antes de la consulta, no se fue un grupo. ¿Esto es algo que realizó con el doctor Mireles en la conclusión de que estaba en el resto del Estado, o era una cuestión de partidos, 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 o era una cuestión de partidos. ... de los derechos humanos, sí, es una cuestión que también a Pedro y a los personales le insultan mucho, y en el cual se decidió la teoría de la discusión de acompañarnos, con esta historia. No era condición por parte del Congreso del Estado.